¡Ay, me siento feliz y realizada porque no pensé que Valeria quisiera cantar y mucho menos mi género! Entonces, el verla vestida de charra, el verla cantando en un escenario, haciendo unos falsetes increíbles, no, pues, ¿qué más le puedo pedir a Dios? Agradecer nada más. Señora Ayola, ¿qué piensa en este sentido de la nueva generación de cantantes del ranchero? Por ejemplo, Valeria, está Majo Aguilar, está Ángela Aguilar, usted como una figura representativa de esto, ¿qué puede decir de todas las generaciones? ¿Cómo las ve? Las veo muy bien, las veo con muchas ganas de triunfar, de seguir llevando nuestra música, y como le digo a Vale, esto es cuestión de resistir, mija, es muy bonita la carrera, pero hay que echarle muchas ganas, porque son obstáculos y obstáculos, sobre todo nuestro género, yo no sé por qué. Señora Ayda, me gustaría saber su opinión en relación a todas estas nuevas corrientes de artistas como Danny Flo, que tienen sus letras muy explícitas, que hablan a lo mejor un poquito. Sí, la verdad que no sé quién es, ¿eh? Perdón mi ignorancia. La Villacar, no has escuchado ningún tema de Villacar, La Gatita, nada. Le prometo, por Dios que no, porque no es la música que escucho, pero sí creo que debe haber, porque lo he oído en otro tipo de género, que hay que tener más cuidado con lo que se dice, y sobre todo el agredir a la mujer, eso se me hace lo más bajo que hay, ¿no? Señora, no estoy hablando de esta música, ¿eh? Señora, platíquenos cómo va, cómo quedó ese proceso legal que usted tenía, bueno, pues, de todo respeto contra su hermano. De eso no voy a hablar. Continuó, se acabó, sigue. No voy a hablar de eso, va, ustedes van a tener, este, alguna noticia más adelante. Para noticias, entonces, hasta adelante. Más adelante. Señora, sobre ese disco que comentó de Juan Gabriel y todo el tema que se ha dado, perdón. ¿De qué, de qué? Sobre ese disco que viene con material de Juan Gabriel, quiero preguntarle, pues, la satisfacción que le da que usted sea, creo que la única artista que puede tocar, pues, material del señor, porque su hijo ha puesto muchos segundos. No, y lo más bonito de todo es que no han puesto peros, la familia, al contrario, me han apoyado. Ahora que estuve en el hospital a principios de año, Iván estuvo pendiente de cómo estaba, lo que se nos ofrezca. Realmente me siento muy contenta y muy agradecida, no nada más con mi compadre, que Dios lo tenga en su gloria, sino con la familia, que saben el cariño que nos teníamos, el respeto y la admiración, y que si él me dejó tantos temas, fue por algo. Ya logró felicitarlo, señora, porque sabemos que va a ser papá, ¿no? Va a ser papá Iván Aguilera, ¿no? No, ya en el pasado disco salió un dueto con él, se llama Gracias por todo. Señora, ya logró felicitar a Iván justamente de que se dio la noticia, que va a ser papá, ¿no? Ay, no sé. Pero qué padre, ¿no? Que venga otro niño al mundo y que venga lleno de amor y sobre todo, pues, tener, este, a ver si él sí viene con esos genes del abuelo. Señora, yo le he causado conflicto tener, obviamente usted del abogado Pousy, que el abogado Pousy esté demandando a Iván, ¿no ha afectado su relación con él? Porque, pues, al final él lo demandó por no pago. No, 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 yo me llevo muy bien con las dos partes, llevo muy buena relación con los dos, y ese no es problema a mí. Pero, ¿usted qué ha visto de frente y que ha estado así, piel a piel, con todos los involucrados, justamente, ¿tiene algún punto de vista, señora? Porque las versiones entre ambos son completamente diferentes. Sí, yo, yo la verdad no, mire, si no me gusta hablar de mi caso, menos de los de otro. La verdad es que son cosas muy delicadas, que hay que tratar con pincitas, y a mí no me gusta andar metida en problemas, es la realidad. A mí me gusta trabajar, cantar y gozar de la vida, que es muy corta. Señora, ¿qué mensaje le puede mandar, señora, qué mensaje, perdóneme, qué mensaje le puede mandar a Ana Bárbara, quien tristemente está enfrentando una situación complicada con su hermano, usted también ha tenido algunas diferencias con su hermano. Carlos, ¿cómo enfrentar esta situación ante la prensa? Es algo muy difícil, muy doloroso, pero yo creo que es una mujer inteligente que va a poder sacar a flote el problema que trae. Señora, comentaste un rato sobre el retiro y me sorprendió mucho que dijo que a los 30 años había pensado en algo así. Hace 20 casi. ¿Qué la motivó en ese momento? Y ahora, pues me imagino que hay mucha nostalgia ya cuando vienen esos pensamientos de dejarlo que ha hecho todo su vida. No, le doy gracias a Dios que no lo hice, que seguí luchando por mis ideales, por lo que quiero, por lo que amo hacer en la vida, y que yo espero, pues por lo menos otros 10 años, cantar bien, estar bien en forma para que la gente me siga recordando. Es maravilloso estar en un escenario. ¿No le gustaría que el público la viera en una silla de ruedas? Bueno, bueno, o sea, eso ya Dios nos tiene deparado nuestro destino, ¿verdad? Yo me cuido, trato de hacer ejercicio, pero nadie sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Lo que sí, mientras esté plena, mientras esté con todas mis facultades y pueda pararme en un escenario con orgullo a cantar, ahí voy. En este sentido, su legado musical está... ¿Cuáles son los factores que le han impedido estar en bellazarte, señora? Pues que no hay comunicación, no hay contacto, no hay respuestas, y yo espero que el próximo sexenio me hagan casi, lo pueda hacer. Señora, ¿su legado está protegido? Es muy frustrante, sí es muy frustrante, porque realmente no estoy pidiendo las perlas de la Virgen. Si tengo que pagar, pues pago, ¿no? No quiero las cosas gratis. Pero sí me gustaría estar en ese lugar donde yo creo que es el más especial que tiene nuestro México. Señora, ¿y es el lugar para retirar? ¿Podría abrir las cámaras para retirar? También, sí, ¿verdad? Pero yo espero que no ahorita. Señora, pero creo que sea lejos de que sea Aida Cuevas. ¿Para mandarles un mensaje a la gente de cultura de este gobierno? Sí, bueno, mejor que del que venga, ¿no? El que venga y que nos ayuden. Soy una cantante de música ranchera que llevo dedicada mi vida a México, a la música mexicana, y que yo creo que no les afectaría en nada en que yo pueda celebrar 50 años. Ahora, si piensan que la música mexicana o el mariachi no es apto para un lugar como Bellas Artes, quiero decirles que yo he tenido la fortuna de cantar en los mejores escenarios del mundo. ¿Y por qué no hacerlo en mi propio país? Bueno, señora, ¿hay un rato muy importante de que sufrió en su carrera, no? Sí, de alguna manera. Pero ahorita ya los tiempos han cambiado, ya hay derechos para las mujeres, esta violencia de género. Si en algún momento hubiera esta oportunidad, tal vez no, ya no lo haga, pero si hubiera habido esta situación en sus tiempos, ¿hubiera alzado la voz en contra de, pues, esto que a lo mejor vivió en cuanto a la discriminación como mujer? A mí me lo propusieron, y les voy a dar una primicia. A mí, la que me lo propuso hacer fue doña Silvia Pinal, y yo no quise hacerlo. Y no quise hacerlo porque mis hijos estaban muy chicos, y yo no quería que ellos supieran quién era su padre realmente. Entonces, preferí guardarlo, callarlo, y ya después, cuando ellos ya crecieron y tuvieron más madurez, fue cuando hablé con ellos, y es cuando ahora me preguntan, y bueno, pues ya lo puedo decir. ¿El señor ya murió? La verdad es que ya ni me gustaría hablar del tema, porque ya no puede defenderse, si no se defendió cuando le echaba yo, ¿verdad? Entonces, ya murió por la paz. Pero si lo lograste perdonar, Aida. Sí, claro. No, claro. Hay que hacer, bueno, yo hago meditaciones y trato de hacerlo. Trato de traer a mi enemigo o a la persona que no me quiere y platicar con él de alma a alma. Trato de hacerlo. Siempre digo que Dios lo bendiga. Señor, y nada más una pregunta. ¿Qué mensaje le manda a los que hiciste que Juan Gabriel sigue vivo como Joaquín? Bueno, yo no me voy a meter con ninguno de los dos, pero sí quiero decirles que desafortunadamente para los que lo quisimos, lo convivimos, y lo seguimos queriendo, Juan Gabriel está muerto. Juan Gabriel está muerto, sus cenizas están en su casa de Juárez, y la verdad es que es una tristeza que se haga todo este tipo de cosas porque no dejan ni descansar a la familia, a los hijos, a él mismo, ¿no? Y que estén lucrando, porque muchos están lucrando con eso. Muchas gracias. Gracias.